¡Ello gays! Todavía ve a list of top 5 dogs. Número 5. Dog Die. Número 4. Dog Bark. Número 3. Dog Lauck. Número 2. Dog Revenge. Honorable Mention. ¡Bona! Sí, sí, él ha salté. Él es venido, Lala. Número 1. Dog Dance. No hay camino que recorra tu pasado. Las fruticas que se te batallas por ganar. El tiempo dice quién se quedará a tu lado. Y quién dará la vuelta para nunca regresar. Toda persona tiene su forma de amar. Pero pocas son amor y solo queda soñar. Lo que daría por quedar de este lugar. Con el tacto de una flor y la música del mar. ¡Ajumando! No hay camino que recorra tu lado.